¡Bienvenida a hoy! Una vez más, por Uruguay. Muchas gracias. ¡Bienvenido! ¡Qué alegría! Gracias. Bueno, mañana te vas a estar presentando en Jackson Bar. Así es, mañana en Jackson Bar, sí. ¡Qué bueno! Bueno, contenta de estar... Bueno, aquí en nuestro país debe haber muchos seguidores, ¿no? Obviamente uruguayos que te... Sí, siempre es un placer venir y encima hay un dato que no es menor, que es que mañana a las 12 de la noche sale un tema nuevo, así que en Jackson Bar voy a estar cantándolo por primera vez en vivo. ¿Mirá? Sí, sí. ¡Qué bueno! Bueno, ¿cómo es esa comunicación ahora con tus seguidores? Porque, claro, tú empezaste a través de las redes, ¿no? Sí. De Instagram. ¿Cómo fue esa salida? Y todavía estoy saliendo. Las redes son una herramienta espectacular en muchos sentidos, pero obviamente sí, es difícil quizás después empezar a hacerse conocido por la música y que no seas la instagramer que canta, sino que seas la cantante que también tiene Instagram. Claro. Pero bueno, yo creo que ya estoy un poquito afuera, pero no voy a dejar de usar Instagram y no lo demonizo. A mí no me molesta que me digan influencer, instagramer, porque no, la realidad es que también soy eso. Claro. Y está todo bien. Aparte, medio que eso fue lo que me permitió estar ahora donde estoy, entonces no reniego de eso para nada. Coni, en Instagram tenés casi medio millón de seguidores. Y todos, inmediatamente que subís un video cantando o un video un poquito más producido, más casero, de todas maneras se llenan miles de miles de cientos de miles de reproducciones. ¿Es fácil llevar desde Instagram a YouTube, por ejemplo, cuando sacás un video, en el caso de mañana, ¿es fácil ese tráfico de gente o es más fácil en Instagram que YouTube? Para mí es más fácil en Instagram. Yo siento que de a poquito Instagram y YouTube se van uniendo, pero para mí son dos universos totalmente diferentes. A mí me pasó que este año que siento que empezó a pasar esa fusión, de repente me encontraba en Instagram con algún YouTuber que yo no tenía ni idea quién era y que tenía tres millones de seguidores. Y yo decía, ¿cómo puede ser que no conozca a esta persona que tiene tres millones de seguidores en Instagram? Es argentino. O sea, no puede ser. Y ahí me daba cuenta de que, claro, en YouTube hay un universo paralelo de millones y millones de suscriptores y millones y millones de visitas que en Instagram quizás no. Pero ahora yo creo que se está dando esa fusión. Pero sí, a mí me cuesta un poco todavía hacer el pasaje de Instagram a YouTube. No solo Instagram ha servido para tu carrera, sino también lo has aprovechado para muchas causas sociales. Muy importante estar siempre pendiente de eso. Sí, empecé con Músicos del Alma cuando tenía 20 que, bueno, básicamente tenía seguidores, tenía ganas de ayudar y no tenía ni plata, ni estructura, ni logística para hacerlo. Entonces dije, ¿qué puedo hacer con seguidores, música? Y dije, bueno, vayamos a hospitales a cantar con voluntarios, con gente que quiera venir. Y lo empezamos a hacer, estuvo buenísimo. Pero la realidad es que, bueno, era yo sola la que hacía todo, la que respondía a los mails, la que organizaba la visita, la que decía, bueno, este es el repertorio de hoy, ¿quién lleva la guitarra? ¿Quién es esto? El grupo de WhatsApp. Y hubo un momento que ya fue insostenible. Pero logré, en cierta forma, trasladarlo a otras actividades. Hoy en día, además de, obviamente, estar en contacto con santuarios, ONGs, proyectos solidarios, todo el tiempo y hacer shows a beneficio, charlas, etc. Estoy en dos proyectos. Uno es con Bambú, que es una marca de guitarras y ukeleles de Argentina, en la cual ellos me propusieron hacer un diseño de un ukelele mío. Yo les dije que sí, pero que no quería quedarme con nada, que quería que hiciéramos una acción solidaria. Y resolvimos hacer que cada cuatro ukeleles que se vendían, de los míos, donábamos uno a una escuela de música de bajos recursos. Ya llevamos más de 50 ukeleles donados a seis escuelas diferentes. Y el otro proyecto se llama Health Save, que hacemos viandas veganas para gente en situación de calle y lo hacemos de forma zero waste, es decir, no desechamos nada, basura, nos generamos residuos porque todo lo hacemos en tuppers y nosotros vamos a los lugares, la gente le damos el tupper, la gente come y nos lo llevamos y así. Porque si no usábamos, viste, las bandejitas de plástico, que se yo, que está buenísimo, pero está generando un montón de residuos. Y esos son los dos proyectos así como más contundentes en los que estoy ahora, que está buenísimo. También con tu música, con canciones como No, también. Sí, sí, yo la realidad es que trato de en todas mis canciones plasmar un poco esto, Equidad, creo que fue la más que habla de todo lo que tiene que ver con animales, veganismo, ambientalismo. Esa es el hit que siempre me piden. Pero sí, trato de en todas mis canciones plasmar algún tipo de mensaje. No lo hago así como, bueno, en esta voy a hablar de tal cosa. Claro, claro. Sino que surge, pero tiene mucho de voz tu canción. Sí, recontra, recontra. Por ejemplo, decías que mañana a las 12 de la noche va a pasar algo que se va a... Vamos a conocer un tema. Se va a estrenar. De velanos lo que se pueda, o como se llama. Ya vi varias pistas en mi Instagram, se llama Sin Remitente. Y básicamente quería dar un descanso porque este año ya lancé tres singles, Luz y Fuego, Equidad y No, que son con mucha data, ¿no? Mucha cosa de cuestionarse y son intensos. Y entonces dije, bueno, vamos a hacer algo un poco más tranquilo. Y Sin Remitente habla acerca del amor libre, de amar en libertad, de amar acompañándote sin necesitarse. Y también, obviamente, está ligado a amar en libertad. Bueno, con la comunidad LGBTIQ. Tiene mucho de arco iris, de banderas. Así que ese es el mensaje. Pero es una canción mucho más como llevadera. Y el videoclip es súper lindo y estético. Lo hicimos con mi directora de arte, que es una genia. Así que, bueno, se estrena. ¿Aparecen tus mascotas? Aparecen las mascotas, aparece Timo y aparece Mati, que son mi perro y mi gato. Sí, aparecieron ellos. Que aparte tienen club de fans también, digamos que bien. Cónicos, sus mascotas. Timoteo tiene un Instagram que no le doy ni bola, pero no sé cómo tiene más de 10 mil seguidores. No saben lo que es el perro, ella le dice la rata. La rata, todo el mundo le piden fotos a la rata. Yo salgo por la calle. ¿Le hacen memes? Le hacen memes, le hacen todo, pero es recontra famoso cuando voy a tocar el lugar. Es como no vino la rata ahí. No, no la voy a traer a la rata acá. Se muere de un infarto. Bueno, es un placer que estés aquí con nosotros en Montevideo. Mañana entonces en Jackson Bar vas a estar presente, así que va a ser un gusto. Yo ya me reservé mi mesa. Cuando quieran la mesa ahí adelante. Vos, ¿verdad Juan? Me la guardaste. La mesa adelante no está disponible. ¿Te escuchamos cantar? Sí, cómo no. ¿Te vamos a invitar? Gracias. Buenísimo. ¿Qué vamos a escuchar, Connie? Bueno, voy a hacer un pedacito de Luz y Fuego y para cerrar hacemos un mayapsito de dos temas muy conocidos. ¿Quién te acompaña? Él es Demian y es lo más. Bienvenido, Demian. Está hace muchos años tocando conmigo. Y esto dice así. Mírame, mírame, mírame sin enredos, que no estamos pa' andar con rodeos. Ya la oscuridad quedó muy ronjos. Luz y fuego es lo que yo siento. Luz y no vengan con cuenta que esto no es un invento. El color de mi pelo no condiciona lo que yo pienso. Pienso y digo lo que siento porque andaré en silencio si puedo cantarle al cielo. Si puedo cantarle al cielo. No, luz y dámelo, si dame, y dame, y dame luz. Vuelo, vuelo. Quiero sentir luz y fuego. Y ahora seguimos con este enganchadito. Sofía. Oh no. Well baby, I think I'll leave you. You are always a piece of shh. You rub in dirt and everyone's shirt. You know how to be a prr. ¿A dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más. Hola, como Ale, Ale, uff. So nice to meet you. You said we should go and get a room. No. If you wanna turn it on, forget a light girl, después hablamos. If you wanna turn it on, forget a light girl, después bailamos. ¿Qué pasa? A, un, dos, tres, un, dos, tres. Si te doy un beso ya estás a mis pies. C, un, dos, tres, un, dos, tres. La, 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 la. La, 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 la. Oh, la, 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 la. Sofía. No, no. Solo, solito en la habitación Busca, que busca de mi calor No, no Quieres remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te acabe la excitación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calma, que yo yo camino, amor Calma, que yo quiero con ti Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin vía, sin vía, mamá Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin vía, mamá Sin vía, mamá Un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies Ve, un, dos, tres Un, dos, tres La, 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 la La, 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 la ¡Bravo! Y te loco a mirarte Y te loco a mirarte